Otro pedazo de información que me parece muy interesante es que el nuevo país a sumarse a las locuras del socialismo es Australia. Y aquí les tengo, stamps.com avisa que el gobierno de los Estados Unidos no estará enviando más a través del U.S. Postal Service a Australia. Es algo bastante increíble. Un país como Australia que ahora de repente ya no están recibiendo mercancía de los Estados Unidos o muy limitado. Australia ya ha tomado todas estas medidas pues draconianas para mantener a sus ciudadanos dentro de sus casas. Pero ahora están físicamente y comercialmente aislando a la isla. Eso sería, no, eso será, eso será muy devastador. No solo para todos los australianos que están viviendo de la media clase en ciudades como Sydney, como Melbourne, sino los pobres, la clase trabajadora, todos los indígenas que hasta hoy tienen pobreza muy grave en sus rancherías. Esto será muy devastador porque especialmente los indígenas, muchos de ellos, tribus enteros, viven totalmente del turismo. Eso es su industria. Eso es como ellos se han podido dar a comer a su familia tras ser excluido de la economía durante los siglos. Eso será muy devastador para ellos, para nuestros compañeros como el de activista. Y bueno, estoy orando para Australia. Así es. Para los que no lo conocen, es un muchacho que habla sobre temas libertarios desde Australia en inglés, por supuesto. Pero ayer tuve la oportunidad de conversar con él y me comentaba sobre las medidas draconianas que están haciendo, incluyendo que la gente tiene que escanear su teléfono, tiene que escanear un QR code al entrar a cada lugar que entre. Si vas a un McDonald's, aunque sea por el drive-thru, tienes que escanear tu teléfono para decirle al gobierno que tú estás ahí. Y si alguien en ese lugar donde tú has estado luego sale con COVID, aunque sea un tiempo totalmente diferente, por ejemplo, vas por un drive-thru y alguien que fue a ese drive-thru tres horas antes que tú o cinco horas después de que tú le da COVID, usted también tiene que hacer cuarentena en su casa por dos semanas, a pesar de que pruebe negativo con el examen de COVID. La verdad que es increíble lo que está pasando en Australia y yo creo que para los que hemos vivido en este hemisferio, que lo hemos vivido, los cubanos, los venezolanos, que hemos vivido momentos extraños como esto, es un déjà vu increíble ver cómo las cosas están cambiando. Los australianos, para los que no saben, ya no pueden viajar, no pueden salir de Australia, al menos que seas como la primera ministra que salió para los Juegos en Tokio, que eso fue tremendo escándalo porque ella estaba supuesto nada más que ir y no ir a los Juegos y luego terminó en la ceremonia de abrir. O sea, increíble, increíble honestamente porque ya los políticos se ven a leguas que ni siquiera les interesa ser uno más del pueblo. Es como que ellos son tan abruptos diciéndote, te tienes que quedar en tu casa, no puedes salir a comer, no puedes ver familia, no puedes hacer, pero ellos lo hacen aquí en los Estados Unidos, en Australia, en Latinoamérica. Es tan cómico verlo alrededor del mundo, todo es igual, los políticos, ustedes no pueden salir, pero yo hago lo que me da la gana, porque son las leyes para mí muy diferentes que las leyes que les hago para todos ustedes. Así que muy interesante mi conversación ayer con The Activist, el muchacho se llama Randall, acababa de tener un bebé hace dos semanas, que es otra cosa, en Australia uno no puede viajar más de cinco kilómetros alrededor de su casa, los abuelitos de su nene viven a siete kilómetros, así que no lo han podido conocer al bebé. Así que cosas increíbles, insólitas, que nunca me hubiera imaginado que están pasando en Australia, están pasando en este momento. Y pues esas son las noticias de lo que está pasando en Australia. Bueno, eso no es deprimiente. Súper deprimente, súper deprimente, mi conversación con Randall fue súper deprimente, muy chistoso él, pero definitivamente. Así que pues...